Con la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Organización Mundial de la Salud llegó a China para investigar el origen del COVID-19. Resulta interesante que Donald Trump amagó con quitar el financiamiento y además anunció el retiro ya de manera oficial de este organismo de la Organización de las Naciones Unidas. Es interesante también descubrir cómo el presidente estadounidense ha armado una estrategia en contra del gigante asiático. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto y no te olvides de darle la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. De antemano, muchas gracias por tu apoyo, por tu solidaridad, porque cuando tú compartes llegamos a más personas. Así está este polémico asunto a nivel global. Expertos de la Organización Mundial de la Salud llegan hoy a China para iniciar una investigación sobre el verdadero origen del COVID-19. Son dos especialistas. Pasarán dos días en Beijing para sentar la hoja de ruta de una pesquisa enorme que buscará determinar a través de qué animal llegó a el virus al ser humano. Esto luego de las presiones que ha emprendido el presidente de Estados Unidos acusando a la Organización Mundial de proteger obviamente al gigante asiático. En este escenario, dos expertos de este organismo internacional pasarán los próximos dos días en la capital de China para comenzar la investigación y descubrir el origen de este patógeno. Durante su visita a Beijing este sábado y domingo, un experto en salud animal y un epidemiólogo trabajarán para fijar el alcance y los términos de referencia para la futura misión, cuyo objetivo es el de aprender cómo fue que el virus se transmitió de los animales a los humanos. Así se da a conocer por parte de un comunicado que la propia organización dio a conocer. El experto en salud animal y el epidemiólogo se reunirán con sus contrapartes chinas en Beijing para trabajar en logística, lugares para visitar y en los participantes de una misión internacional mayor dirigida por la Organización Mundial de la Salud, dijo la Organización de la ONU. Una cuestión importante será ver si saltó o no de una especie a otra y de qué especie saltó, dijo la portavoz de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Harris, en una sesión informativa en Ginebra. Los científicos creen que el virus pudo originarse en murciélagos y posteriormente transmitido a través de otro mamífero como la civeta o el pangolín. Antes de llegar a las personas en un mercado de carne fresca en la ciudad china de Wuhan a finales del año pasado, en un intento por frenar futuros brotes, China ha restringido la comercialización de vida silvestre y cerrado algunos mercados al aire libre, además de implementar estrictas medidas de contención que aparentemente han frenado casi por completo las nuevas infecciones a nivel local. La misión de la Organización Mundial de la Salud tiene matices políticos delicados debido a que Estados Unidos, el principal donador de fondos para la organización, ha iniciado el proceso de deslindarse del organismo acusándolo de un mal manejo del brote y de favorecer a China. Durante la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud en mayo, más de 120 países pidieron investigar los orígenes del virus. China ha insistido en que el organismo encabece la pesquisa y que espere que la pandemia sea controlada. Estados Unidos, Brasil y la India siguen registrando un incremento de casos. La última misión de la Organización Mundial de la Salud relacionada con el coronavirus en China se llevó a cabo en febrero, después de la cual el líder de la misión, el doctor canadiense Bruce Aguilar, elogió al gobierno chino por sus labores de contención y difusión de información. Autoridades de Canadá y Estados Unidos lo han criticado por ser demasiado indulgente con China. Una investigación de la agencia AP reveló que en enero funcionarios de la OMS estaban frustrados por la falta de transparencia y acceso en China, según grabaciones internas. Entre las quejas incluyó China demoró en difundir un mapa genético o genoma del virus por más de una semana después de que tres laboratorios del gobierno ya habían decodificado la información. En privado, los mandos de la Organización Mundial de la Salud se quejaron en reuniones realizadas en la semana del 6 de enero que China no compartía datos suficientes para evaluar qué tan eficientemente se propagaba el virus entre personas o cuáles eran los riesgos para el resto del mundo, lo que significó perder tiempo valioso. Y en este escenario pues se da a conocer también este dato muy interesante. Estrategia de la administración de Trump es convertir a China en el próximo Irán. De hecho, pues esta guerra política ideológica comercial entre Estados Unidos y China ha tenido en la incertidumbre al resto de las potencias mundiales. El gigante asiático le ha dado una lucha muy frontal en todos los sentidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se ha empecinado prácticamente a lidiar de todas las formas posibles con el país chino. Esto es lo que se informa en conjunto. Las medidas que ha tomado el gobierno de Donald Trump representan un esfuerzo serio para desacoplar las economías de Estados Unidos y China. Entre la pandemia y las protestas era fácil no darse cuenta, pero durante los últimos meses Estados Unidos ha estado ajustando silenciosamente su enfoque frente a China, yendo más allá de los tuits y discursos del presidente Donald Trump. Desde abril, la administración de Trump ha advertido a los fondos de pensiones federales que no inviertan en índices cuyas carteras incluyen grandes empresas chinas. Ha endurecido las regulaciones de control de exportaciones, suspendido las visas para estudiantes y funcionarios del régimen y presionado por normas de contabilidad más transparentes para las empresas chinas que cotizan en bolsas de valores de Estados Unidos. El mes pasado, por ejemplo, el Departamento de Estado requirió que un segundo grupo de medios estatales chinos se registrara como agente extranjero en el Departamento de Justicia. Además, funcionarios de la administración dicen que actualmente están debatiendo si seguir el ejemplo de India y presionar a las plataformas estadounidenses para que retiren la aplicación de redes sociales china TikTok. De manera individual, estas medidas no son gran cosa. Sin embargo, en conjunto representan un esfuerzo serio para desacoplar las economías de Estados Unidos China. El giro más profundo en la estrategia estadounidense desde que Henry Kissinger y Richard Nixon visitaron Beijing en 1972. Durante casi medio siglo, los dos países se han inclinado hacia la interdependencia económica y aunque enriqueció a la nación china, no logró domarla. El COVID-19 de alguna manera expuso el fracaso de este enfoque. China manipuló a la Organización Mundial de la Salud y retuvo datos sobre la pandemia. En Estados Unidos, la industria de la salud se enfrentó a una escasez en las primeras semanas de la crisis de artículos médicos esenciales fabricados en China, como tapabocas quirúrgicos. Y si Estados Unidos se hubiera preparado para cadenas de ofertas alternativas, habría tenido mayor accesibilidad al equipo vital. El giro de la administración en términos de políticas ha sido inútil. A inicios de 2018 lanzó una campaña contra Hawái, el gigante chino de las telecomunicaciones que las agencias de inteligencia estadounidense creen que es controlado por el Ejército Popular de Liberación. Con resultados mixtos, el gobierno de Trump presionó a los aliados para que prohibieran los circuitos y equipos a esta empresa china en sus redes 5G, advirtiendo que la participación de Hawái en las próximas generaciones de comunicaciones inalámbricas daría a China puntos de escucha en toda la infraestructura digital del mundo. En abril, después de que el coronavirus se desató en Estados Unidos y en el mundo, la administración comenzó a apuntar al sistema comunista, tanto retórica como burocráticamente. El último elemento de esta campaña es una carta de la Casa Blanca enviada esta semana al presidente de la Junta de Retiro Ferroviario de Estados Unidos, en la que le insta a desinvertir los cientos de millones de dólares en pensiones que controla de las compañías que apoyan al ejército chino y participar en la detención masiva y en la reeducación de la minoría uigur en la provincia de Xinjiang. La carta revela una ventana hacia la estrategia de la administración Trump para hacer que los elementos de la economía china sean tóxicos para los mercados financieros. Advierte que la Junta está invirtiendo en China en un momento de creciente incertidumbre sobre las relaciones de China con el resto del mundo. Esas preocupaciones, dice la carta, incluyen la posibilidad de futuras sanciones o boicots que puedan surgir debido a una serie de delitos de China que van desde las acciones culpables del gobierno chino con respecto a la pandemia del COVID-19 hasta la militarización del mar de China meridional. Otros riesgos incluyen la supresión de la democracia de Hong Kong, la contravención de las sanciones de Estados Unidos contra Irán y los abusos de derechos humanos cometidos contra los huyores. Este enfoque debería ser familiar para cualquiera que haya seguido la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente. Antes de que el presidente Barack Obama impusiera sanciones secundarias contra el petróleo iraní y su banco central, grupos privados presionaron a los inversionistas para desinvertir de las empresas y bancos que hacían negocios con la economía de Irán. Hasta ahora no hay evidencia de que esta estrategia haya disuadido a China. De hecho, Irán y China iniciaron esta semana negociaciones para un nuevo pacto estratégico destinado en parte a eludir las sanciones de Estados Unidos. Otro problema es que el propio presidente de Estados Unidos tiende a ser caprichoso cuando se trata de las políticas de su propio gobierno. Como escribió John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, en sus memorias, el mandatario buscó la ayuda de China para su campaña de reelección y en privado le dijo al líder de China que no le importaba si el gigante asiático construía campos de detención para huyores. En 2018, Trump ordenó al departamento de comercio que retirara las sanciones contra la empresa de telecomunicación de China ZTE después de que la sorprendieron eludiendo las sanciones de Estados Unidos. Algunos les preocupa que esta política pueda ser poco más que una estratagema en las negociaciones comerciales. Podría ser transaccional, dijo Andrés Kor, editor de la revista Journal of Political Risk. Podría tratarse de represalias para lograr un mejor acuerdo comercial. Eso siempre es un riesgo con Trump. Sin embargo, los peligros de invertir en China seguirán existiendo, sea Trump presidente o no, independientemente de sus motivaciones o del momento. La campaña de la administración tendrá un propósito útil si hace que las corporaciones occidentales revalúen su relación con un adversario estadounidense. Pero por el momento, Trump no reconoce la amenaza de Rusia o China en América Latina. Así lo dice John Bolton. Esto resulta muy interesante. Lo dijo de esta manera. No creo que él reconozca la amenaza a los intereses estadounidenses en América Latina por parte de actores externos como China o Rusia. Creo que se le ha explicado esa amenaza en el contexto de Venezuela en particular y ha dicho que necesitamos sacar a los rusos y los chinos, por ejemplo, pero luego no lo hace. Entonces, como en muchas otras áreas, debido a que no está guiado por una filosofía o una estrategia, se vuelven comentarios anecdóticos y episodicos que no son desarrollados de forma persistente y consistente. Y al final, lo que eso hace es dejarnos con políticas debilitadas e inadecuadas en muchas áreas. Es lo que respondió el ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, Andrés Oppenheimer, sobre qué fue lo que más le habría sorprendido de Trump al hablar sobre Latinoamérica. Así está este panorama, esta pugna entre Estados Unidos y China. No para, sigue esta tensión y mientras tanto la incertidumbre, la duda de todas las potencias a nivel global sigue en la mesa. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.